Con la llegada de la temporada de Día de Muertos, distintos emprendimientos oaxaqueños han comenzado a ofrecer productos que celebra esa tradición en la cultura local. Uno de estos proyectos es un emprendimiento que elabora velas aromáticas artesanales hechas con cera de soya, anticipándose a la creciente demanda de productos temáticos que destacan por su originalidad y conexión con la tradición. Lo empezamos como buscando algo que fuera accesible y bonito para todas las edades, principalmente para los jóvenes. Y las jóvenes, porque pues sí, justo nuestros modelos, tenemos diferentes tipos de velas por temporada. Ahorita que viene Muertos, estamos con las velas de Muertos, tenemos el Pazúchil, Juan de Muerto, Calaveritas, diferentes, ¿no? Dependemos, buscamos ampliar y tener como mucha creatividad en lo que hacemos. Porque si es, vale, que yo como la que las hace, pues para mí es muy, me gusta mucho hacerlas porque es una parte muy creativa y puede, pues sí, no tiene límites tal cual, yo misma puedo llegar a hacer los moldes o cosas así. Yodubi García López, creadora de velas, explicó que se ha preparado con meses de anticipación para esta temporada, creando diseños que evocan el ambiente espiritual y festivo de estas fechas. Comentó que las velas están decoradas con símbolos típicos de la festividad, como calaveras, flores de San Pazúchil y colores de la temporada, lo que las convierte en un producto ideal para quienes buscan decorar sus altares y hogares con elementos significativos. Ahorita tenemos Cepazúchil, Pan de Muerto, Calabacitas, bueno, Calabacitas, Cepazúchil, Fantasmas. Tenemos también una colección que sacamos con artesanos de San Martín Ticajete que se llama Lebrije. Estas no ven etiquetadas, pero son de cedro y copal, que es como las maderas principales que se usan en la elaboración de los alebrijes. Y por eso. Y calabalitas, mochilaguitos, sí. Estas son las de los alebrijes. Yodubi García López espera que su colección de velas temáticas no solo sea una opción decorativa, sino también una forma de mantener viva la esencia del Día de Muertos, una festividad que sigue siendo un pilar fundamental en la identidad cultural de Oaxaca. Para Noti13, Nathalie Villafañe. ¡Gracias!